Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda, que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzura y un camino a la felicidad Entre paredes desplazadas un sueño que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos me tienen como loco, me tienen como un pulpo que ya no se que hacer La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que mas adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al muchero, mi pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo, porque sucede siempre cuando tu no estas En el cielo ya no queda nubes, el horizonte esta en la universidad Así de grande como lo que yo siento, ahora ya se que de mi nunca te miras La magia de tus besos me tienen como loco, me tienen como un pulpo que ya no se que hacer La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche salgo por el sol Y estas cosas que todos los días me hacen vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche salgo por el sol Que verte es lo mas bello que ha podido suceder en la existencia de mi vida Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche salgo por el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo tu corazón en mi clave Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo tu corazón Yo tengo la llave que si no puedo abrir la puerta, de pronto el frío me mata Yo tengo la llave de tu corazón Yo vengo, yo vengo y a buscarte ver yo Yo tengo la llave de tu corazón Caleta me contento que yo no me loco por eso ¡Suscríbete al canal!